Y ayer fueron trasladados vía aérea desde el aeropuerto Olaya Herrera los 14 primeros cuerpos víctimas de la avalancha que dejó en la vía Quibdó-Medellín. En esta ciudad se realizará un sepelio colectivo. La cifra de fallecidos ya asciende a 39. Cuatro personas aún siguen desaparecidas. En los hospitales de Medellín se atienden a los heridos. Desde la gobernación de Antioquia se activó la disposición de los recursos para la atención de la emergencia. Fueron 14 personas que resultaron heridas en la avalancha del fin de semana en la vía que conduce de Medellín a Quibdó. Un niño se encuentra en delicado estado de salud. Nosotros recibimos 14 pacientes. De ellos, tres son menores de edad. Un menor de edad con solo nueve añitos es el que tiene un trauma cráneo encefálico severo y está en muy delicadas condiciones. Los demás están siendo atendidos y están estables. La atención a los heridos por parte de la Secretaría de Salud de Antioquia comenzó inmediatamente. Se conoció el siniestro. Activamos inmediatamente la red con nuestro CRUE. Mandamos más o menos siete ambulancias de apoyo y toda la red se activó. Y es por eso que hoy tenemos 14 pacientes que fueron lesionados. El gobernador de Antioquia a esta hora se encuentra en el Chocó, acompañando a la comunidad. Antioquia y Chocó son hermanos. Lloramos esta tragedia que nos tiene golpeados y adoloridos. Voy rumbo a Chocó a expresar mi solidaridad y el abrazo de los antioqueños. Según el último informe del puesto de mando unificado de Chocó, aún se encuentran cuatro personas desaparecidas que fueron reportadas por sus familiares a la Cruz Roja y a la policía. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.